Subtitulado por Jnkoil ¿Nueve, nove, nove? No, no, no. De giro. Ese gano, ese gano. ¿Ese gano? Ah, este lo vi también. ¿Fue el cámara para atrás? Ah, sí, parece. Ah, sí, parece. Es buena, 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 es buena. Pero antes de nada más, para ustedes que participen, aquí con nosotros, te mando una foto tuya, Mariano. ¿Qué pasa? Mi debilidad, me mando un Instagram, un foto tuya. te queda el concurso de cosplay bombex de la marcia por ahí quinta positiva la guarreta positiva creo la guarrecita positiva manochés a balas mira la marcia en su emoticón para ese hombre a ver qué pasa en los cofles hermano estoy seguro que si es muy reales se saca el barbijo de sopa a ver la weaver oh checa, checa la weaver, oh que gozo ganad, dale el ganador, por favor el timbre peruano timbre peruano a ver cuidao la lina a ver uuuh, checa esa colita docente ah quédate oh si, ah, ten algo ahí saben los pasos de la lina saben los pasos de la lina saben los pasos de la lina está poco flaca esa lina que es similar a la lina que es similar a la lina si lo hago, ya creo que sea como la arcana, pelada el pelo tiene que ser de fuego, ahí si gana la lina como chucha, que le prende fuego con benzina si, con fuego no, pedo, así de luces, pedo no, weaver, así algo ah, sin arcana, sin arcana oh, checa es una flaca, wevón por ejemplo oh, si sabe los movimientos, si sabe los movimientos, wevón punko, ganó punko, ganó punko, ganó punko por ejemplo no, bueno, a la firme hay más, hay más chicasela chica madera chica madera a la garra madera viejo buri, galos ay 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 cuidado con el ember cuidado con el ember mano para mí la voy a ver la voy a ver está más viola qué hoy 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 no ah ya lo está agarrando de abajo está volando está muy grande la gente se traje arriba como un culo para esto hoy ahora cheque el juzgar huevón tú hasta ahorita con quién te estás quedando yo me quedo con la wii ver hasta ahorita la wii ver es muy gozo como como es el set de warlock no lo he visto antes está peor está peor también está peor la persona que no lo reconozca tanto se ve raro yo voy por él la wii ver la wii ver el embermove el set y la parada aquella también fuso gana fuso gana fuso creo yo viejo la hace más larga yo me voy a jetear el rey ganó gana fuso gana fuso es más el rey ganó chico como se mueve jaja gana el rey el rey gana fuso ganó ya ganó ganó gracias venga hay otra la mejor técnica El costumbre impresionante que muestra una transformación marcada en la apariencia y la física del cosplayer. ¿Vale? Vamos a estar en la 1010. El ganó que está en la 1010. El ganó que está en la 1010. El ganó que está en la 1010. ¿Qué es el ganó que está en la 1010? Transforma. Bien. La decisión de la 1010. Ahora, ¿podemos hablar un poco de qué es la decisión de la 1010? Absolutamente. Bueno, Judges' Choice es una mezcla de la patria y la precisión del personaje. Así que queremos encontrar un balance y saludable de todos los pequeños talentos que podemos encontrar para que esta persona pueda realmente aumentar su carrera de cosplay. Bien, fantástico. Judges' Choice. El ganó es... ... tu chico, Jari Aker, ¡es el ganó! 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 ¡Estoy listo! ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Okey! ¡La mejora en la show va a la cosplayer que se aporta consistentemente en todas áreas y criterios! que es la precisión, la craftsmanship, la presencia y la creatividad. No sé, mano. Viste al Emmer ahí en vivo. La Weaver había cerrado uno. O Geek está haciendo full temblor, weón. Ya se viene ya aquí. ¿Qué? 14.6, no alegro eso. 14.6, terremoto, weón. 14.6, dice. 14.6 llega hasta acá, weón. 14.6. 14.6. O sea que destruye todo en 14.6.